El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, han inaugurado esta mañana en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva una jornada organizada por la agencia IDEA para fomentar la cooperación entre empresas onubenses y marroquíes. El encuentro, en el que han participado una treintena de empresas de la provincia, se enmarca dentro del proyecto de cooperación territorial europea Servicios Avanzados para la Dinamización del Espacio Económico Transfronterizo Andalucía-Norte de Marruecos. Son muy interesantes y, como digo, van a servir a muchas empresas de Huelva para desarrollarse y encontrar negocio en el país vecino de Marruecos. Por su parte, Eduardo Muñoz ha destacado que el objetivo principal del encuentro es informar de los servicios de financiación, de apoyo a empresarios y de acompañamiento que IDEA tiene disponibles para empresarios onubenses que estén desarrollando o prevean desarrollar proyectos de cooperación empresarial e internacionalización concretos en Marruecos. Lo que pretende fundamentalmente es la cooperación económica y tecnológica entre lo que es Andalucía, en este caso Huelva, y el norte de Marruecos. Las jornadas han incluido varias ponencias de expertos en diferentes ámbitos, principalmente fiscales, normativos y sobre el mapa de financiación disponible para la internacionalización de empresas. Además, se ha ofrecido asesoramiento sobre financiación de este tipo de proyectos transfronterizos, asesoramiento en temas de seguridad jurídica en la contratación internacional, conocimiento sobre transferencia de tecnología, así como asesoramiento en licitaciones públicas de Marruecos.